Aquí tenemos las que hemos asegurado. ¿Cuántas concesiones son? Son 48 concesiones que tenemos aseguradas y están sujetas a investigación. Si fueron dadas al vapor... ¿Es una corrupción de la investigación pasada? Pues yo puedo hablar de corrupción en el momento que tenga la prueba, le digo que estamos investigando. Nosotros no vamos a tolerar la irregularidad ni la violación a la ley de transporte, ni la inseguridad entre los ciudadanos campechanos. También es importante destacar que estamos haciendo investigaciones de las concesiones que se dieron a última fecha y si no cumplen con los requisitos de ley, todas esas concesiones serán anuladas a través del procedimiento en estricto apego a los derechos humanos, en estricto apego a las garantías individuales de cada una de las partes.